Conferencias, danza y música, así como exposiciones y muestra gastronómica forman parte del coloquio de pueblos afroamericanos en México, en el Centro Cultural Vito Alesio Robles, así como diferentes actividades agendadas que comprenden la parte académica del evento. De esto nos habla el jefe de la Unidad de Culturas Populares del Estado de Coahuila. El primer panel con especialistas con el tema de la comunidad de los mascojos. El día de mañana es igual, el panel es a las 7 aquí en el Vito Alesio Robles y va a hablar sobre los distintos pueblos afromestizos que están asentados en México. Y luego el último día, el miércoles, la conferencia magistral aquí mismo a las 7. Asimismo, detalló en la parte artística del evento, recibirán agrupaciones, además de una muestra gastronómica que atrae la curiosidad de los asistentes. Los grupos se van a presentar a las 8 y media en la Plaza de Armas. Grupo de Danza de Arteza el día de hoy, Susana Hart mañana y cerramos con el grupo Quelele, todos a las 8 y media en la Plaza de Armas. Va a haber una muestra de la gastronomía del grupo mascojo. Digo, es un evento muy anunciado, pero además es un evento que llama mucho la atención. La gente no tiene mucha información sobre el asunto y bueno, pues le da curiosidad y esperamos tener bastante gente. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG Informo, Anabel Martínez Arzola.